Hola a todos, hoy os traigo un nuevo vídeo en el canal sobre series de televisión Lo que suelo hacer cuando hago un vídeo de series de televisión es o bien recomendar series de televisión que haya visto o cuáles son aquellas que quiero ver durante esta temporada Pero el otro día estaba poniéndome al día ya por fin con la serie de los 100 y me di cuenta de que realmente no estoy viendo ninguna serie nueva Como me he cansado de eso he decidido esta mañana publicar un Twitter en el que os pedía si me podíais recomendar series de televisión que pensaréis que me podía gustar La verdad es que llevaba pensado desde hace bastante tiempo el hacer este vídeo para vosotros porque siempre estoy yo recomendándoos series pero también quiero saber cuáles son las series que me recomendaríais a mí He revisado todos los tweets que habéis publicado en respuesta al anuncio que yo había puesto esta mañana y ha habido varias series que me han llamado muchísimo la atención que quizá no conocía y que me voy a aventurar a ver Y yo me comprometo a ver al menos los dos primeros episodios Lo que haré será hacer un vídeo comentando que me han parecido esos episodios pilotos y si voy a continuar o no con la serie La primera de las series que he seleccionado me la he recomendado Aino ha cumplido Y es la serie de Teen Wolf Nunca he visto la serie de Teen Wolf Obviamente sí que he oído la repercusión que ha tenido esta serie de televisión Conozco a muchísima gente que sigue activamente esta serie de televisión y que es fangirl total de todos los actores de esta serie Creo que alguna vez intenté ver el episodio piloto a través de la página de la MTV Creo que fue de la MTV Cuando la estrenaron fue en plan Oh, una serie sobrenatural Y va de hombres lobo Vamos a verla Pero creo que ni llegué a terminar el episodio piloto Porque no sé, tuve que hacer alguna otra cosa Tengo que decir de verdad que lo tengo que decir Que Air Vender me ha puesto una fotografía en el hilo de esta conversación Sobre la serie de televisión de Teen Wolf Y bueno, pues la verdad es que los protagonistas no están nada malos Aino ha cumplido tan bien Me ha recomendado otra serie de televisión que le tenía muchísimas ganas Y es Grimm Soy una gran seguidora de los hermanos Grimm La verdad es que me encantan sus historias Desde que soy prácticamente un bebé Si no recuerdo mal esta serie la imiten en Calle 13 Si no estoy equivocada Y siempre me ha llamado la atención porque he visto anuncios Y siempre digo La tengo que ver la semana que viene Pero claro, no voy a empezar una serie de televisión en la tercera temporada No me voy a enterar de nada Así que de verdad tengo muchísimas, muchísimas ganas De comenzar Grimm Porque sé que me va a gustar No sé, es simplemente por ser de los hermanos Grimm Seguramente ya tienen muchísimos puntos a su favor La siguiente recomendación viene de parte de Perdida Letras Y de mi amigo Willy Que han coincidido en la misma recomendación Y es How to get away with murder Que es una serie de televisión que he visto tantísimas veces recomendada También Lorena me la ha recomendado O Lorena la ve porque obviamente trata del tema de los abogados Y a ella le encagan estas series de televisión Voy a verla con mis padres porque es la típica serie de televisión Que veríamos toda la familia junta Lo que decidí básicamente fue esperar a que emitieran varios capítulos de la serie en español Para luego ponerlas en bucle con mis padres Y verlas todos juntos El problema es que llevo diciendo que tengo que ver esta serie de televisión Desde que comenzó a emitirse en Estados Unidos Y luego ya la trajeron a España Y todavía no la he visto Pero de verdad que me llama muchísimo la atención La siguiente serie de televisión también viene muy bien recomendada No solamente por Cardam Beggin Sino también por mis amigas del club de lectura Y es la serie de Forever Voy a confesar que de esta serie de televisión Si que he visto algún capítulo esporádico Pero no la he continuado Es decir, no la he visto desde el principio Y he visto poco a poco los episodios Sino que únicamente he visto un capítulo por aquí o por allá La razón por la que esta serie de televisión me llama tantísimo la atención Y por la que he aceptado ver el episodio piloto Es porque me gusta mucho el actor principal de esta serie de televisión Si no recuerdo mal Es uno de los protagonistas de los cuatro fantásticos De las películas de Marvel Y la verdad es que a mí siempre me ha gustado muchísimo este actor Me encanta como interpreta los papeles Y la segunda de las razones es porque trata sobre resolución de crímenes Es decir, tiene ese carácter policial Y al mismo tiempo tiene una pequeña dosis de paranormal Porque el protagonista vive eternamente La siguiente serie de televisión es una recomendación de Mike Y la verdad es que no se me había ocurrido en la vida ver esta serie de televisión Pero tengo muchísimos vecinos que son niños Y siempre están hablando de Dora Exploradora Y yo nunca la he visto Sé que son dibujos animados de una niña con una mochila Que vive aventuras y los típicos dibujos infantiles Pero nunca la he visto Y la verdad es que voy a ver algunos episodios de esta serie de televisión Sé que son muy breves Que son muy infantiles Que son pues para niños Pero voy a ver esta serie Así que Mike, de verdad, me ha encantado La siguiente recomendación viene de parte de Libros Mecánicos Y es Sleepy Hollow Ya mencioné en un vídeo que hice aquí en el canal Por el especial de Halloween Sleepy Hollow fue una de las películas que marcó muchísimo mi infancia Pero la verdad es que quiero deciros que nunca he visto la serie de televisión Y ni siquiera, ni siquiera he visto el tráiler promocional de esta serie de televisión Voy a deciros que tengo un total desconocimiento por completo De cuántas temporadas tiene De quiénes son los actores No sé absolutamente nada de esta serie de televisión Y creo que es por eso por lo que me llama la atención Espero que al menos esté basada en la historia original de Sleepy Hollow O al menos que sea una adaptación bastante aceptable Y no sé, me llama la atención Así que la voy a ver Y la última televisión no viene incluida en los twitters Sino una conversación de Whatsapp Y es Outlander No voy a decir que estoy cansada Porque sería mentiros Hay muchísimas personas que me han recomendado el que vea esta serie de televisión Principalmente porque ya sabéis que adoro las novelas románticas, históricas Y aparecen Highlanders en esta serie de televisión Básicamente voy a aprovechar a ver la serie de televisión Y al mismo tiempo intentaré leer las novelas Otra de las razones por las que voy a ver esta serie de televisión Es para poder comentarla con mis amigas del club de lectura Porque a ellas les encanta esta serie de televisión Y están enamoradas del actor principal Y yo no sé ni siquiera quién es el actor Sé más o menos de qué trata la serie de televisión Pero nunca he visto ni el episodio piloto No he visto nada Así que va a ser todo un reto Pero ya sé que me va a gustar O sea, lo sé Bueno, hasta aquí ha llegado este vídeo especial de series de televisión Ahora mismo no recuerdo cuántas series de televisión he seleccionado Como ya os he mencionado El objetivo de este vídeo Era que vosotros me recomendarais a mí Series de televisión que pensárais que me podían gustar Yo me comprometo a ver los dos episodios O los tres episodios primeros De la primera temporada Y luego haré un vídeo comentando Qué me han parecido estas series de televisión Os animo a que compartáis como siempre este vídeo A que os suscribáis al canal Para seguir viendo más locuras mías Y que me podéis seguir en todas las redes sociales Os mando un besazo enorme ¡Chao! Y la siguiente lectura primaveral en inglés Que quiero hacer Será The Serpent's Shadow Que es la tercera